El presidente de la Mancomunidad de Municipios, Juan Lozano, ha mantenido un encuentro de trabajo con representantes de la Asociación Bandera Rosa, referente comarcal en la ayuda a pacientes de cáncer de mama. El objeto de la reunión ha sido la presentación del proyecto La Almohada del Corazón, una iniciativa solidaria que ya cuenta con más de 800 entregas anuales a pacientes oncológicas intervenidas en los dos hospitales comarcales. La entrega gratuita de los corazones elaborados por las voluntarias de la entidad representa una importante ayuda a las pacientes al paliar algunos de los problemas y efectos derivados de la intervención quirúrgica. Lozano ha mostrado el apoyo de la institución comarcal a la asociación con la que ya mantiene líneas de colaboración y agradeció el imprescindible trabajo realizado por todas sus integrantes durante estos años de vida de la entidad.